¡Hey! Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Alex de la Sumotiva. ¿Quieres saber cuál es el reto más grande de la vida para todo ser humano? Quédate en este video que yo te voy a decir cuál es. Y gente, mientras grabamos este video, sabíamos hacer una sesión de ejercicios. Vamos a comenzar con dos millas después de en el gimnasio. Estamos a 45 de gris aquí en Virginia. No tan frío ni tan caliente, pero un día bonito, con sol, un poquito de viento, pero un gran día para hacer ejercicios. Vamos a comenzar. El reto más grande para un ser humano es ser la mejor versión de sí mismo. Por ejemplo, de mi parte te voy a compartir una historia. Hay tiempos de mi vida que me siento bien motivado y empiezo a crecer a esa persona que quiero ser. ¿Por qué? Porque estoy enfocado y elimino todas esas distracciones. Y obstáculos fuera de mi control para concentrarme en mí mismo. Pero de ahí llegan otros retos, otros conflictos que a veces me sacan de ese desenfoque, de ese camino, de esa rutina normal, rutina diaria, rutina personal. Y eso es lo más difícil que un ser humano puede ser. ¿Y por qué? Porque siempre va a tener tentaciones, siempre va a tener conflictos, siempre va a tener retos externos que están fuera de su control o algunos están bajo su propio control que no les deja ser la persona que quieren ser. Entonces, antes de terminar, te voy a compartir tres tips en cómo tú puedes comenzar a encontrarte la mejor versión de ti. Número uno, pero escucha bien mi gente, escucha bien. Número uno, analiza y pregúntate a ti qué es lo que quieres hacer en tu vida. Después, qué te toca hacer a ti personalmente para llegar a ese nivel y ser esa persona que tú te visualizas. Número tres, cómo mantener a esa nueva persona y no regresar a la persona vieja, a la persona que eras antes. Porque eso es un gran problema también. Mucha gente llega y empieza a encontrar su nueva versión, pero por razones inesperadas o retos de la vida o cosas, ellos se dejan llevar a su persona vieja, a la persona de antes, a lo que hacían antes. Y constantemente están en ese ciclo que están encontrando su nueva versión y bajan de vuelta, suben y bajan. Un sub y bajen la vida que en realidad no llegan a ser la mejor versión de ellos. Y para que estés notificado, cada vez que saco un nuevo video de motivación o de ejercicios, anda, ve el canal de Shorts porque ahí estamos poniendo también pequeños clips, pequeños videos de motivación y de rutinas de ejercicios a diario o cada fin de semana. Ayúdanos a seguir creciendo, estamos en 110, quiero llegar a mil suscriptores para fin de este año y quiero tu apoyo. ¿Qué tienes que hacer? Suscríbete, es gratis, te demora menos de 30 segundos y no vas a hacer nada, no vas a hacer daño a nadie, solo ayudar a un simple individuo que quiere impactar millones de vidas. Te veo en la cima, que Dios te bendiga. ¡Chau!